La exposición colectiva quedó inaugurada en la Sala Patria del Telecentro Telecristal y muestra la capacidad creadora de los artesanos artistas holguineros sin comprometer la calidad de sus obras ante las limitaciones que impone el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Cerca de una treintena de creadores se sumaron a este mensaje con variadas piezas de orfebrería, talla en madera, instalación, cerámica, tejidos, talabartería, entre otros. Alexis Rodríguez Rodríguez, presidente de la ACA en Holguín, denunció la genocida política que afecta al pueblo cubano y expresó el compromiso de la asociación con la revolución. Acompañaron a la inauguración de la Expo Alberto Rivas Torres, jefe del Departamento Ideológico del Partido en la provincia, Félix Martínez Pérez, secretario del Sindicato de la Cultura y Naya Desmar, subdirectora provincial del sector. Yadiene Rojas, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.